Entrega Serafop 3.2 millones de pesos por seguro agrícola a productores de Comalcalco. Comalcalco, Tabasco, a 8 de agosto del 2016. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, Serafop, realizó el pago de recursos por concepto de pago de seguro catastrófico pecuario por un monto total de 3.279.961 pesos, en beneficio de 334 pequeños productores de diversas comunidades de Comalcalco, impulsando con ello la reactivación de la actividad primaria en la zona. En su participación, el titular de la Serafop, Pedro Jiménez León, destacó que este tipo de pólizas es la primera vez que se adquieren por parte de la administración estatal. Que este programa de seguro para plantaciones no se había contratado en otras administraciones. Las pólizas que se contrataban eran para seguro ganadero y para granos. El funcionario explicó a los productores la mecánica para acceder a los beneficios del programa de seguro catastrófico agrícola. Se paga a los productores que tengan afectaciones, que estén dados de alta de su unidad de producción pecuaria, que la tengan al día y que avisen de la afectación. Una vez que se valida la afectación, el padrón lo enviamos a Zagarpa. Zagarpa lo coteja y dice, vamos para adelante y se fija la fecha para pago. En el evento, llevado a cabo en la cancha techada de la Unidad Deportiva Municipal, estuvieron presentes Javier May Rodríguez, presidente municipal de Comalcalco, Carlos Hernández Reyes, delegado de la Zagarpa en Tabasco, la diputada Norma Gamas Fuentes, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario en el Congreso Local, y María Luisa Somitiera Corales, Guillermo de la Fuente, presidente del Comité de Sanidad Vegetal, y Víctor Can Gutiérrez, delegado de la Serafop en la Chontalpa, así como dirigentes de asociaciones de productores y los propios beneficiados. Gracias. 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 Gracias.